¿Qué es el desarrollo de la tecnología? ¿Qué es el desarrollo de la tecnología? ¿Qué es el desarrollo de la tecnología? La tecnología de la telefonía celular permite vender servicios, no solo tráfico de voz. Hay una serie de subgrupos. Nosotros nos dedicamos al rubro de venta de contenidos a través de telefonía móvil y en específico nos dedicamos a un rubro que es un rubro particular, que es la suscripción. Nosotros en general, tú tienes en este negocio dos formas de montar negocios. Yo puedo, por ejemplo, como les comentaba en el inicio, hacer una campaña para Coca-Cola y desarrollar un jueguito en que el concursante interactúe con la marca y tome Coca-Cola y rascodere, o se mete a la fábrica de Coca-Cola y llegue a la nueva etapa. Pero para eso, yo a nivel comercial necesito tres patas. Necesito una pata que es Coca-Cola, que me pida a mí como empresa el trabajo. Oye, necesito desarrollar otro. Y necesito también una pata que es las operadoras telefónicas, porque por más que yo quiera desarrollar un juego para Coca-Cola, necesito el OK, por ley, de las tres operadoras telefónicas es que yo lo quiero comercializar, en Claro, en Intel y en Movistar. Porque al final, si viene el juego de Coca-Cola, y Coca-Cola paga el desarrollo de ese juego, a unos chicos como ustedes, por ejemplo. Yo estoy vendiendo mi producto, ese jueguito, a través de un teléfono Movistar, un usuario Movistar. Entonces, se da una dualidad en que tú no eres el dueño de la figura, tú no puedes llegar y decir, oye, yo quiero hacer este jueguito, no sé, un jueguito, por ejemplo, pornográfico. No, porque la operadora lo tiene que realizar, porque al final la operadora, a su cliente, es el que le está vendiendo la aplicación que ustedes están vendiendo. Entonces, ¿con qué te encuentras la figura? Te encuentras con una figura comercial en que hay tres agentes. Un agente es la operadora telefónica, que como le voy a vender a través de su teléfono el producto, tengo que tener el OK de negocio. Otro es Coca-Cola, que me tiene que demandar el negocio. Y otro soy yo, que es el que lo ama, por ejemplo. Entonces, comercialmente ahí, yo puedo ser muy bueno como empresa, pero si no tengo Coca-Cola, o Nike, o alguien que me pida desarrollo, no dejo negocio. Entonces, dentro del negocio de las suscripciones, que es que agendar a algún usuario para que se suscriban, recibir chistes, recibir las noticias de sus acciones, a poder bajar contenido, juegos, música, es un negocio que lo puedo manejar yo solo, como empresa. Porque yo voy a movistar el teléfono y saco los contratos para poder vender mis productos a través de ellos. Y yo no necesito un Coca-Cola. Yo mismo soy el que voy a buscar licencias y el que voy a negociar los medios para vender. Entonces, el negocio lo puedo manejar yo solo. No necesito un tercero. No necesito de un Coca-Cola, no necesito de montarle la campaña en Nike, necesito de golpear miles de puertas. El trabajo comercial de una empresa como la nuestra es totalmente autónomo. Una vez que yo ya tengo las licencias para bajar, para descargar, o para vender la música de Warnock, de Sony, los jueguitos de Electronic Arts o de Game Love o de Club, una vez que yo ya tengo ese contenido, porque ya saqué la licencia, yo solo sé cuántas platitas tengo, hasta cuándo poder poner, y no necesito de un tercero. ¿Qué es el plan de acción? ¿Qué es el plan de acción? ¿Qué es el plan de acción? Mira, BIMBIM ha tenido un crecimiento y crecimiento como les he mostrado. Y tenemos, como cualquier compañía multinacional, súper agotado nuestro plan de acción. Nosotros tenemos un plan de acción para cada uno de los meses del año, en el que sabemos qué invertir, cuánto vamos a invertir, en qué medio vamos a invertir y más o menos qué contenido vamos a proporcionar. Entonces, tú me preguntás, ¿y de qué a cinco años más? Yo no sé ni qué va a estar sonando en febrero el próximo año. Entonces, eso lo tendré que ir viendo momento a momento, analizando el mercado, olfateando, oye, va por acá, etcétera, etcétera. Pero sí yo puedo entender que, a nivel de industria, esto es un negocio que se debería seguir desarrollando en alza. O sea, debe seguir. Porque los factores de la industria te lo dan. O sea, la preparación de celulares en Chile es mayor al 100%. Hace un año atrás eran 70%, por ejemplo. Entonces, ahora podemos decir, chupaya, casi cada individuo en este país tiene un celular, es mejor que tiene más de uno. Entonces, hay parte. Lo otro que te dicen, bueno, esto debe seguir bien, es que cada vez más se desarrolla tecnología para el celular. Hay nuevos juegos, hay nuevas aplicaciones, hay nuevas cosas que en nuestra empresa estamos resolviendo. Entonces, si hoy en día a lo mejor vendemos la canción de Madonna en el formato, antes la vendíamos en el formato polifónico, que era la mesa posterior y sonaba con un pianito. Bueno, ellos tienen la tecnología y la gente en general ya tiene teléfonos buenos que permiten el realton, la música real. Nosotros saben más adelante qué va a salir. Entonces, a nivel de marketing, no sé qué va a pasar en cinco años más, pero seguramente nuestra empresa va a saber ir olfateando el mercado, viendo qué musiquita, qué contenido, etc. A nivel de industria, sí, creemos que va a ser una industria que va a estar en contacto y procedimiento. Más cantidad de celulares en la gente, celulares de mayor tecnología, que permiten nuevas aplicaciones, etc. Yo les puedo hablar de rentabilidad porque yo lo produzco. Yo no le pago a una persona X hora hombre para que después de un mes o dos semanas me tenga el producto terminado. Entonces, yo puedo decir, este jueguito me valió el sueldo de él, que es más la luz de la hora de detrás, no puedo. Yo lo que hago es una licencia. Entonces, yo voy a GameStop, no yo, mi jefe va a GameStop, se sienta en Francia y la oficina de GameStop, que son monstruosas. Le dice, oye, yo soy bimbi, tengo conexiones en 26 países del mundo, me dedico a vender contenido a telefonía. A Team GameStop te serviría hacer un contrato conmigo, porque tú produces el juego de Rafa Adal de tenis, pero tú no lo vendes. En cambio, yo te pongo la fuerza comercial para venderlo y nos vamos vitalidad, por así decirlo. Entonces, yo no podría decirte en específico un costo-beneficio, pero sí yo podría decirte cuáles son los juegos más demandados. Y si también, miento, si también llego a tener un costo-beneficio, pero ¿cuál es mi costo-beneficio? Ponte tú. Producir un juego desde cero vale, no sé, es un mes de trabajo, no una hombre, y eso vale X plata. Yo cuando voy a GameStop, yo le pago esa plata. GameStop te dice, ya, ya que tú vas a poner tu plática para hacer venta de esto, yo te voy a cobrar, de cada vez que alguien descargue un jueguito de esto, te voy a cobrar, no lo que me costó a mi escena, te voy a cobrar cero como un dólar, por ejemplo. Entonces, yo después tengo una liquidación, y a fin de mes yo sé demostrarles cómo GameStop, como GameStop también sabe de cuántos jueguitos de él se descargaron por servicios bíblicos. Entonces, si fueran diez juegos en el mes, hacer como un dólar, ok, te pago un dólar. El ochenta por ciento de mis cartas están concentrados en música y en juegos. Y la mayoría de las cartas de juegos son juegos branded, o juegos con licencia, con Mac. Que también ahí fue evolucionando mucho el mercado. Yo recuerdo las primeras cosas que vendíamos en el 2005, bueno, en el 2005 era todo nuevo. Entonces todo el chico le decía ahí, descarga del juego de tenis, envía tenis a él, y se lo descargaba. El juego podía ser horrible, una cuadra basquerosa, una gestión así, pero no cabía. Entonces el chico se descargaba y podía jugar. Hoy en día tiene mil juegos de tenis para celular. Y tiene de calchepato, de no sé qué, y hoy en día hay marca. Está el juego de tenis de Rafa Nadal, o está el juego de tenis de Roger Federer, o está el juego de tenis de Electronic Arts, o de Kidmaker. Entonces, hoy en día hay marca. Y la gestancia de los chicos, que son Multimedia, que más nos consumen a nosotros, son absolutamente grandes de los negocios. Y el pendejo sabe, cuando ve el comercial, oye, dice, usted está viejo. Así es, hay un juego nuevo. Entonces yo tengo que estar al día con los chicos, para saber qué es lo que se demanda, qué es lo que sale en el mercado. Y hoy en día, yo te diría, rajarabla, los chicos no compran nada, o no descargan nada, no tengo marca. Hay un jueguito, por ejemplo, de carretas de auto. Hay un jueguito que a mí me encanta, que es de Red Bull. Red Bull, en distintos países, hace una carrera. Incluso yo vi unos comerciales diciendo, que va a ser la carrera, que tú ha sido una obtillada rara, no sé qué. No. De ese juego de carrera, yo tengo como veinte. Dentro de mi juego. El único descalador es el de Red Bull. Porque tiene marca Red Bull, porque es conocido. Entonces al final de hoy en día, ya le se descaló que el cliente, no entre el consumidor y el consumidor entendido. O sea, perfectamente que juegos existen, que no existen, cuáles son de marca, cuáles son más lindos, cuáles son más feos. ¿Qué? ¿Qué?